y como toda la noche antes de arrancar con fuera de orden no puedo dejar de recomendarte a ti que te encuentras en los eeuu buscando ese estatus migratorio legal que requieres para poder vivir tranquilo en ese país iván guerrero iván guerrero y su grupo de abogados es el hombre para acompañarte en el proceso de la obtención de tu estatus migratorio legal en los eeuu sea por el cambio de visa sea por solicitud de estatus por el derecho matrimonial sea por casos de asilo iván guerrero tiene el equipo necesario para atenderte de una forma importante y especial porque él está en todo el territorio de los eeuu él te puede atender en tu idioma a la comunidad latina en cualquier parte de los eeuu no porque tiene oficinas físicas concentradas no solamente en la florida sino también en el estado de texas y también en el estado de carolina del norte en los en los teléfonos que tienes en nuestra pantalla pueden atenderte las 24 horas del día en tu propio idioma y explicarte mejor cómo pueden atender tu caso aunque ya esté andando no que ya yo tengo mi caso en proceso pero no me están respondiendo mis abogados iván guerrero es el hombre con su equipo de abogados comunícate con él busca más información abogado guerrero puntocom es su página web síguelo en instagram arroba mi abogado guerrero iván guerrero para solucionar tu estatus migratorio de forma legal en los eeuu iván guerrero es el hombre fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional plomería informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología y medicina forense política bienvenido al programa número 331 de fuera de orden hoy es lunes lunes 2 de noviembre del año 2020 les saludo como todas las noches daniel lara farías gracias por estar acá gracias también a todos los que se han suscrito a mi cuenta en patreon patreon.com barra de lara f con tu suscripción te has convertido en patrocinante directo de este programa y de todos mis contenidos y te agradezco muchísimo por ayudarme a seguir haciendo contenidos de calidad para todos sobre todo para los que están en venezuela que no pueden suscribirse a estas cosas que tienen poco un poco datos y les cuesta ver las cosas con el internet de chit que hay en venezuela afortunadamente con el apoyo que los que están fuera del país le dan a la realización de estos contenidos podemos llevarle a más venezolanos las informaciones y las opiniones que dentro de venezuela lamentablemente no se pueden generar gracias por eso bueno hoy es el 2 de noviembre el día de los muertos lo que quiere decir que no es mi día el de chávez sí porque se murió faltaba saludos a todos los que el día de hoy rinden homenaje a los santos difuntos y por supuesto lo que se supone hace fiesta en méxico la celebración de los muertos en méxico es más chévere que la de halloween mucho más en estos tiempos de pandemia horrorosa que estamos viendo aquí en europa con además sucesos bastante difíciles como los que se vivieron hace minutos para el momento en que estamos grabando este programa hemos sabido de un terrible atentado en en una sinagoga aquí en viena en austria hasta el momento en que este programa se grababa se sabía de graves heridos y de un fallecido que se entiende por los reportes que se tuvieron se trataba del propio atacante del cual no se sabe no se tienen mayores detalles de su identidad todavía pero se sabe que después del ataque a tiros se habría suicidado eso es lo que se sabe vamos a tratar de mañana hacia los avatares de la noticia del día de mañana que será el tema electoral a los eeuu tendremos oportunidad de saber un poquito más sobre lo que ocurrió en austria y sobre toda esta ola de atentados y situaciones que se está viviendo aquí en europa que son verdaderamente lamentables pero fíjense algo en especial al día de hoy yo quería referirme a sinceramente yo no acostumbro a hacer esto que es responderle a alguien que hace uso de sus espacios de forma legítima para verter algún tipo de críticas e injurias a veces injurias y difamaciones etcétera y no acostumbro a hacerlo porque creo que cada quien tiene su espacio y cada quien además se da su se da su lugar y creo que a cada quien lo que a cada cual le pertenece sin embargo he tenido noticias por personas que que siguen al periodista miquel salazar de el semanario las verdades de miguel que entiendo sigue circulando en venezuela y que realiza además un programa entiendo que el canal y el canal de gobernador wilmer rupert y en su propio canal de youtube cosa que me parece muy buena porque ojalá algunos periodistas del periodismo clásico y entiendo que señor miquel salazar es un periodista de larga trayectoria en los medios de comunicación venezolanos entiendo que el amoldarse la nueva tecnología es algo que puede ser positivo para la difusión de sus ideas y de su trabajo el cual yo debo decir que yo en lo particular el trabajo de señor miquel salazar lo respeto a pesar de no compartir su contenido y aquí voy a decir algunas cosas en el tono que se requiere porque esto que yo he decidido desde hace más de un año hacer en este programa yo le he dado el nombre de plomería informativa porque en efecto revisar la política en venezuela y revisar el acontecer noticioso diario es entrar en una cloaca es hacer plomería es entrar en las alcantarillas en primer lugar porque no hay noticia oficial porque no hay fuentes oficiales en segundo lugar porque todo el mundo miente y en tercer lugar porque lamentablemente lo que queda en venezuela lo que queda de la política lo que queda del acontecer diario es pero el guaire y sus y sus avatares pero yo no me voy a referir a las a los ataques homofóbicos del señor miguel salazar porque cada quien es libre de ser homofóbico cada quien es libre de ser imbécil y cada quien es libre de tener en su mente lo que mejor le aparezca sobre todo hay eso que dicen de que el homofóbico normalmente lo que tiene por dentro es alguien algo que requiere rechazar cuando lo proyecta en otro en todo caso a mí no me importa de verdad los ataques homofóbicos de este señor porque me tienen sinceramente sin cuidado y me parecieron tan burdos que ni siquiera llegaron al ataque sino la cuestión hay una mofita y una burlita que en realidad me da igual mucho más cuando después de hacer esa burlita homofóbica el señor se atrevió a entrevistar a Tarek William Sack o sea que no puede ser un homofóbico serio se le puede entrevistar a Tarek William Sack por favor pero en todo caso no voy a caer en eso a mí me llama la atención algo señor miguel salazar usted tiene una dilatada trayectoria usted es un periodista que tiene público propio en Venezuela cosa de la cual me pude dar cuenta cuando hizo esos comentarios y me llegaron tantos comentarios distintos inclusive de familiares míos preguntándome que qué le había hecho yo a usted yo en realidad no recuerdo lo mencioné una vez en un programa a raíz de una aseveración que hizo usted contra el estos sujetos del programa zurda conducta de venezolana de televisión que como todo en venezolana de televisión es una máquina de difamar de engañar y de mentir y usted hizo unas aseveraciones poniendo en su sitio a uno de los sujetos al colombiano carvajalino yo eso lo reseñé en este programa dando la oportunidad a que más personas vieran lo que usted estaba diciendo desenmascarando a ese señor en cuanto a sus avanzadas supuestas revolucionarias y tal y esa postura eso se hizo aquí en este programa y está grabado y está disponible en youtube todo ¿cuál es el problema? bueno que sería bueno sería bueno yo todo lo anoto por eso que yo siempre tengo esta por eso que tengo esta libreta porque yo las cosas las anoto usted parece que ignora en realidad quién soy yo y se olvida de ciertas cosas vinculadas a su semanario y a mi persona en el año 2018 usted en su semanario las verdades de miguel en primera plana con llamado en primera publicó un reportaje de mi autoría ojo sin mi autorización pero a mí no me molestó porque yo no estaba buscando fama ni estaba buscando absolutamente nada con eso que era el relato que yo hacía sobre la desaparición de la aeronave de una de un led un avión led un avión led 410 vp de la aerolínea transaven donde desaparecieron trágicamente 18 personas en un vuelo a los roques en aquel en aquel reportaje que yo en realidad no fue un reportaje sino que fue un desahogo que yo envié por correo electrónico a todos mis contactos como se hacía antes yo envié todo lo que sabía yo de transaven porque cuando trabajé en el INAC me tocó lidiar con los delincuentes propietarios de esa aerolínea y yo sabía muy bien las barbaridades que en esa aerolínea se hacían y entre otras cosas en esa aerolínea bueno hicieron todo lo posible para que a mí me votaran inclusive me denunciaron varias veces porque yo es que la tenía agarrada con ellos y si la tenía agarrada con ellos porque los tipos no cumplían con la norma y en efecto a mí me votaron a ellos los certificaron es decir le dieron un certificado de operadores aéreos y el 4 de enero del año 2018 esos irresponsables mataron a 18 personas en una aeronave que salió de Maquetía con destino a los Roques yo escribí todo eso eso le llegó a los familiares no me dejaran mentir los familiares de las víctimas y se lo hicieron llegar a usted y usted lo publicó luego publiqué otro ese reportaje tiene el nombre de la aviación pirata en Venezuela luego saqué otro y se lo mandé a ustedes directamente y también fue publicado y se le hizo seguimiento fueron pocos los medios venezolanos que en aquel entonces fue el año 2008 le hicieron seguimiento a lo que había pasado con el avión de Transavent que se localizó cinco años después cuando en la misma ruta se cayó otra aeronave donde iba un famoso diseñador italiano el señor Missoni Missoni creo que era su apellido y en la búsqueda del avión de cinco años después encontraron el avión del 2008 o sea que si usted quisiera buscar en sus archivos se daría cuenta que ese de Daniel Lara Farías al cual usted infama y del cual usted emite los comentarios que emite en el pasado usted se sirvió gratuitamente y no le estoy cobrando porque yo no hice ese comentario en aquel momento ni para que me pagaran ni para hacerme famoso sino porque yo se me sentía en el deber ante la muerte de 18 personas de elevar mi denuncia a lo que era esa rodilla eso a mí me valió un veto permanente en la aviación venezolana de la cual yo vivía porque yo en aquel entonces me dedicaba luego de que fui despedido del INAC me dedicaba a ser instructor aeronáutico cosa que fui por cerca de 12 años fui parte de varios centros de instrucción aeronáutico en Venezuela di clases de derecho aeronáutico en no sé cuántas aerolíneas en Venezuela inclusive fui copropietario siempre minoría obviamente porque no soy ningún millonario de centros de instrucción en Venezuela a los cuales certifique y dirigí inclusive mi vinculación con la aviación está clara con la aviación venezolana y de ella pueden dar fe los trabajadores de ese sector y yo estaba en el deber denunciar esa aerolínea y usted la publicó en su en su periódico entonces yo yo creo que lo que quiere era hacer el llamado a una mayor responsabilidad a la hora de opinar con respecto a una persona porque yo he sido siempre consecuente con una con un asunto en particular número uno yo soy amigo de mis amigos y a quien me me muestra a mí gestos de lealtad y de respeto yo trato de hacer lo mismo las personas con las cuales yo trabajo son personas a las cuales les debo respeto y lealtad y son personas que me han demostrado a mí respeto y lealtad en los momentos que ha sido requerido de la misma manera cuando yo reviso el trabajo de otros comunicadores trato de hacerlo con el mismo respeto con que me gustaría que me valoraran a mí cuando yo critico a alguien no lo hago porque alguien me esté pagando cuando yo critico a alguien lo hago porque de verdad me nace y cuando defiendo a alguien si es que me toca no lo hago porque sea mi amigo ni porque sino porque considero que la defensa cabe no porque me estén pagando y yo evalúo de la misma forma a los demás cuando yo veo que hay un periodista chavista que hace una defensa ardorosa de lo que su gobierno hace yo asumo que esa persona es chavista y que siendo un activista está utilizando el periodismo de la misma manera me pasa y me da la misma náusea cuando veo a un activista opositor utilizando el periodismo para defender su rabieta de activista y siento la misma repugnancia por ambos personajes pero a mi yo he sufrido tres afectados en mi vida yo a mi no me sacó ningún bolichico ningún boliburgués ningún banquero prófugo de mi país yo me fui en condiciones bastante particulares y afortunadamente lo puedo contar y llegué a este país donde nunca jamás pensé estar siendo recibido por un estado con la comprensión del caso que evaluó lo que me había ocurrido lo que yo pude demostrar y me brindó el amparo que un estado democrático es capaz de brindarle a una persona con un probado caso de persecución y muestra de la de la persecución que los periodistas chavistas son capaces de hacer está en los medios de comunicación que maneja el chavismo donde se utilizan la orientación sexual la la familia los prejuicios y las mentiras para arremeter contra a quien ellos les parece que como no tienen nada que comprobarle ah bueno hay que vamos a inventarle porque difama que algo queda bueno eso no es lo mío eso no es lo mío yo no me voy a poder aquí a decir que Miguel Salazar es mantenido de fulano y de mengano porque a mí no me costa y me voy a poder a decir que José Roberto Duque es un mantenido de fulano y de mengano porque tampoco me costa el señor José Roberto Duque para mí es uno de los mejores cronistas de sucesos que ha tenido Venezuela escucha bien José Roberto Duque que interactaba muchísimo de forma virtual en el pasado no somos amigos no somos compadres no estamos en la misma acera no defendemos lo mismo yo repudio lo que estás haciendo hoy y tú repudias lo que yo estoy haciendo hoy perfecto cada quien en lo suyo pero para mí el señor José Roberto Duque es el mejor cronista de sucesos que haya tenido Venezuela en los últimos años de la última época en la que se hizo crónica no reporte hoy mataron a fulano crónica de sucesos lo que hacía José Roberto Duque en el semanario siete días del diario nacional sin duda sin duda ahora el chavito está en otra onda ahorita perfecto la mejor periodista de cultura popular de Venezuela se llama Lil Rodríguez porque es chavista que está defendiendo otras cosas que tiene su posición ideológica pero su vinculación con Cuba está sí pero es la mejor periodista de cultura popular en la historia de Venezuela si 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 se pudiese si se pudiese tener el archivo ojalá lo hagan el archivo de lo que fue su programa de colección de forma virtual para que las nuevas generaciones puedan escuchar eso se daría un gran favor a la radio venezolana y al periodismo venezolano Walter Martínez por ejemplo bueno yo aquí me he burlado de Walter Martínez quizás se me ha pasado la mano en ocasiones bueno pero es que Walter Martínez se deja pero Walter Martínez que yo lo veo quejándose por la forma como lo maltratan de forma infame en los propios medios oficiales quizás por la culpa de él de no darse a respetar pero yo veo al señor Miguel Salazar que tiene su canal en YouTube y que está haciendo sus esfuerzos de su canal en YouTube podría serlo también el señor Walter Martínez porque hoy la posibilidad de Cromaquín que él sabe manejar también y las posibilidades que dan todas estas herramientas de internet podrían hacer que el señor Walter Martínez tenga su canal 200 lo monetice viva de eso y no tenga necesidad de estar dejando bola a un burócrata venezolano de televisión para que permita que uno de los programas más antiguos de la historia de la televisión venezolana esté al aire y Walter Martínez no es amigo mío ah tú estoy defendiendo a Walter Martínez porque me está pagando el régimen estoy diciendo esto porque el régimen me paga no estoy diciendo esto porque me enlace y porque es verdad ojo yo ya no veía 200 pero bastante que lo vi y tiene una trayectoria a Walter Martínez ah voy a venir yo a negarle la trayectoria a Walter Martínez no quien se la está negando es el mequetrefe los mequetrefes que dirigen los medios de comunicación del estado que hacen esa cagada de televisión y de periodismo y de productos que hacen hoy cualquier youtuber venezolano es capaz de hacer con los pocos recursos que tiene contenido de mayor calidad de lo que hace esa cloaca que es venezolana de televisión hoy si a mí me preguntaran y si a mí escuché yo lo que voy a decir señor Salazar y señores periodistas rojos porque ustedes son chavistas yo no estoy ofendiendo ustedes quizás son los que quedan del periodismo el chavista si a mí me preguntaran hoy cae el régimen que hacemos con meditación de televisión yo le diría déjenlo intacto déjenlo a todo el que trabaje y déjenlo allí y obliguenlo a hacer periodismo obliguen a la gente a su autoconducta obliguenlo a respetar el derecho a réplica obliguenlos a cumplir la ley resorte obliguenlos a que tengan que invitar no solamente a uno de los lados que defienden sino a permitir que le respondan obliguen a la gente de Venezuela de televisión a meterse con esas cámaras a los barrios a ver si es verdad que todo el mundo está contento con la distribución de gas en Venezuela obliguen a este señor de la hojilla a que cumpla con la ley resorte a ver si va a poder hacer ese programa esto es cosa sencilla es cosa sencilla entonces yo entiendo señor Salazar que usted pueda dar darme a mi clase de periodismo en función de su trayectoria pero discúlpeme lo que está a la vista no necesita anteojo lo que está a la vista no necesita anteojo usted me puede decir a mi que el periodismo opositor es una basura probablemente tiene razón porque si el periodismo no tiene rótulo partidista es una cagada en nada se diferencia lo que hace Carla Angola de lo que hace la insurda conducta propaganda ahora voy a salir a decir yo que a fulano tal le paga fulano y le paga mengano si yo tuviera perdón lo saldría ojo a los de venezolana televisión les paga el régimen esto no tengo yo que demostrarlo obviamente yo estoy allí ah que yo digo que Nicolás es un tirano yo soy un exagerado bueno esa es mi opinión yo inclusive ya no digo que es un tirano yo digo que es un criminal y estoy seguro de eso la prueba está a la vista su comportamiento es lo delante ah que ustedes lo quieran defender eso es otro tema eso es otro tema es decir por ejemplo que me parece una cosa cada día peor utilizar las acusaciones así a la ligera o sea se le puede permitir a un periodista usted por ejemplo en el último programa donde me mencionó hablaba de Franklin Birgüez decía que cuando Franklin Birgüez habla tiene los ojos inyectados quien sabe de que droga eso usted lo comprobó usted le hizo un examen antidoping a ese señor usted lo ha visto él consumiendo drogas a usted le consta que él es un drogadicto porque eso es una aseveración que usted está haciendo bueno hacer periodismo sería demostrar que una persona a la cual usted denuncia como drogadicto lo es si no, no lo diga digo yo ah no ah no es que vamos a llegar a la conclusión que yo sé que es la conclusión de usted también es la mía es que estamos en guerra señor Salazar estamos en guerra yo estoy fuera de mi país usted está en su país obviamente nosotros estamos en guerra no estamos en la misma acera probablemente no lo vamos a estar jamás pero resultó el siguiente yo estoy completamente seguro pero plenamente seguro plenamente seguro de que el chavismo es capaz de desaparecer a los chavistas críticos antes que desaparecer a los chavistas opositores porque de mi el chavismo sabe que esperar y el chavismo lo que puede esperar de mi es desprecio y cuando los veo en el piso les doy con los pies ahora es usted capaz de decirme señor Miguel Salazar que por invitar al fiscal general de la república a su programa usted está salvado de alguna acción judicial de cualquiera de esa gente del chavismo a la cual usted critica en su programa Chirulí y usted lo sabe y todos lo saben de todas maneras obviamente cada quien me libre decir lo que quiera o sea yo me voy a poner aquí ni pretendo tampoco hacer un debate atención ni cógeme ese truco en la uña ni tal o sea me parece que necesitaba decir esto porque yo considero que cuando una persona hace una celebración y esa persona tiene con qué porque tiene una trayectoria no un hombre que trae fea una trayectoria buena mala regular lo que sea pero hay cosas que hay que poner en su lugar hay cosas que hay que poner en su lugar a mí han salido bueno acusaciones entonces lo más sencillo ah no porque eso es un mantenido de los banqueros bueno demuestra cuál es ese banquero que le mantiene a mí sinceramente no coloco ningún banquero y me he defecado del alma de todos por cierto sinvergüenza que saquearon acabaron con los bancos y con el dinero ajeno y se fueron tan tranquilos se van tan tranquilos por el mundo y son unos grandes señores llámense meseranes llámense escote llámense lo que sea o sea entonces salir entonces a hacer una una unas comparaciones y unas acusaciones sin ninguna base cuando en mi vida en mi vida he estado yo en la misma sala con un banquero ni necesito que ningún banquero me pague nada afortunadamente con lo que hago con mi trabajo afortunadamente tengo para vivir para vivir no como un millonario ni paseando por el mundo pero con lo que tengo me basta gracias a Dios eso era lo que tenía que decir en el siguiente segmento quiero hablarles de la desgracia que significó para la campaña de Donald Trump la presencia de el falsario y prostibulario Roberto Marrero que parece ser que se lo mandó Joe Biden a Trump para que le terminara de cagar la campaña en la Florida los espero en el próximo segmento ¡Gracias!